Aló, temprano, son las 10 de la noche Hoy es un día de laburo, no paro de perder viejo Venía intratable y ahora no paro de perder viejo Son las 7M y acá son las 10 No queda de otra viejo, igual voy a streamear un rato largo Voy a streamear hasta que me vaya a dormir José que pasó, si entendía que no iba a volver a la LA Y bueno, no quedo de otra Lo dije 20 veces, dije que si volviera era porque no queda de otra No cam, no, no tengo cámara acá Todo bien, todo bien Por suerte tranqui Lo malo es que me olvidé de traerme una cámara Porque compré una cámara Pensé que iba a haber acá pero al final no hay Capaz puedo conseguir una acá en lo que estoy acá O salgo 30-0 o pierdo los game, no sé Muy complicado Jugar tanque siempre es difícil en este server Como que estos game, miren, piqueo Trandoli, mi last pick La piqueo una de la O y random No sé ni de dónde la saco O este game también, mi medio De la nada pique a Kazadin Ondanón jugó Kazadin en toda su vida Y de la nada, boom Aparece un Kazadin ahí El tema es Tipo, cuando reseteé en el server No sé si voy a seguir rankeando mucho Porque me va a dar paja Tipo, a mí me gusta clamear nomás Y ya estoy master 162 Ya jugué 60 game más o menos Llegué el 8 20 por día más o menos Más o menos No es el partido Y... complicado Todos los partidos que yo veo pierden Así que... Me parece que... No volteé a mirarlo El único partido que pierde Argentina Fue cuando vi el de Arabia El segundo tiempo que me levanté Perdieron Y después dije Bueno, no se mira más Y ahí andamos A ver... A ver, a ver... No van a jugar Zelda Después fuimos a... O sea, llegó Facundo Eh... Yadu Y... Y fuimos a comer Tipo... A un Korean barbecue acá Y... Y pidíamos una sopa Onda, antes de que llegue la carne Y todas las boludeces Más, mi sopa tenía una... Tenía una araña, hermano Y yo dije... Che, ¿qué onda esto? Esto es el... Ingrediente secreto Tremenda arañita tenía ahí Y yo dije No, no la como ni un pedo, hermano O sea, no sé si era intencional Pero yo dije No hay chance de comer una araña, man Así que bueno No se... No se comió la sopa esa No se tomó, perdón Hola, volví Este... Y no mucho más, gente No mucho más Tipo, después... Eh... Bueno Estamos con uno acá Y... Digamos que había una cucaracha O sea, una cucaracha Pero ustedes no saben El tamaño de la cucaracha La cucaracha era... El tamaño de un... ¿Vieron este bichito de la jungla? Era... Este pedacito así Chiquitito, hermano Era una mierdita la cucaracha Y... O sea, agarró Y le... Le tiró el spray vio en este El raid este Para matar a las cucarachas Parece que la buen cruzó por ahí Más le tiró 8 kilos del... Del raid ese 40 kilos le tiró Y... O sea, estuvo ahí Y no se moría más la cucaracha Y... Y en un punto Como que dijo Ah, no se muere Se seguía moviendo Onda Y sí Estaba re viva la cuca Y como que en un punto Yo la fui y la pisé Porque dije Hermano, se murió 7 veces esta cucaracha Hermano 7 veces se mató la cucaracha Pobre Ya pobre cucaracha No diría sabe nada de la vida Pobre Se estaba quemando Bueno, a ver Vamos a ver este Tenemos Renata en bot Deberíamos perder Pryo Tipo Toplane Debería ganar Pryo El tema es que no sé bien Si la... La buen va a gankear level 3 Con esta runa Nunca vi una buen con esta runa La primera vez No sé cuánto dama ya hace No sé... Absolutamente nada de esto Así que... Vamos a ver qué onda Igual el otro día estaba jugando re tilteado O sea, les juro Yo les juro que mi equipo No se paraba de matar eh Pero no paraban de matarse Y lo del otro equipo No... Tenían la visión De Dambo No onda No se comían un gank Pero ni de joda O sea, ni en chiste O sea... Yo... Parece que me quejo una banda Pero posta No se comían un gank hermano Y los míos Lo ven al jungla O sea, yo les guardeo deep No es como que... A ver... No se pueden quejar Yo les guardeo acá Les meto un guarcito ahí De pana Y se comen el gank Y yo digo hermano Pero por lo menos de cima y bad Hijo de puta No, no... Jungla gank me tiran después Nah, yo dije Nah, ya está Estoy re caliente Puede ser Buenísimo Este... No se... En este server Tienen... En masters Son los peores criminales Del... Del solo cube hermano Por ahí... 5 de oro Para el 10 Este tipo no tiene TP Así que estaría bueno Si le doy un bagcito No, me quedo una way más Ya si... No te enojes No te enojes No es mi culpa Que te estén rompiendo la cabeza No te calentes Gracias guachín Gracias por los subs Son egocéntricos y... No sé si la palabra sea egocéntrico Yo supongo que a veces tipo Son mucho de desviar la culpa Tipo si hacen una play mal Es como que lo primero que buscan es un culpable Entonces no sé Tenés un juego donde salís 1-10 Tipo... No hay... No hay otro culpable Si te equivocaste no pasa nada igual Igual viste Pero digo... La mayoría acá dicen Ah vos saliste... No sé Vos saliste 3-3 Yo salí... 3-12 Pero fue tu culpa Y si... No sé... No sé que le diga Bueno y el otro día también pasó No sé... Que un pibe se murió... O sea literalmente No les voy a decir Que fue exactamente esto pero... Onda... No me pasa muy seguido En donde... Alguien se muere en un gang tan estúpido Pero o sea... Un pibe tenía un guard... Literalmente en la línea O sea... Estaba literalmente guardeada en la línea Y... Y el jungla le caminó... Por la línea acá... Guardeado... Y lo mató... Después que lo vimos... Hay cosas que yo digo nada... Es... Es una cosa de loco hermano... Onda ni... Ni en NA pasa eso... Pero bueno... A veces en este server se... Se superan... O sea tienen que ser mejor en todo Así que bueno... A veces son mejor en todo... Hasta en eso... Hasta en ser uno muerto son mejor... No sé como hace... Igual pónganse a pensar que en Corea... O sea... A pesar de que ustedes digan... No es una banda... No... No son tantos games... Onda... Pónganse a pensar que el promedio de games acá... Dura... El promedio de games... Dura acá... Unos 20 minutitos... Ponele... 15... Como mucho... Si... Somos... Buena onda... Y... Tipo... Que se yo... Tampoco es como que... Sea impresivo que haga... Tantos games... Por lo que dura... Y aparte... Tomando en cuenta que es master... Las que uso más cortas... Ah... Muchas cosas... Tienen que ver... Yo quiero creer... Hay muchos factores que... Influyen... No lo alcancen y impedan este pibe así... Ok... Si... Tarda mucho en encontrar un game allá... Ah... Dos minutos máximo... En master... En high elo son como... Diez si querés... Como mucho también... No sé si lo matamos... Ok... Uy... Le choré toda la wey... Tengo que tener cuidado con esas cosas... No fue a propósito... Se enojan rápido también acá... Jeje... El otro día... Tuve el mejor flameo que tuve así... En un... En un server... Y uno me puso... No sé... Tipo... Estaba llorando el support... No sé... Que quería... Y... En una le pongo... Tranqui chicos... Ignoren al support... Tienen el mental de un nenito... Y me pone... Y tus plays son como las de un nenito... Y yo le dije... Si... Como las mecánicas de un pibe 17... Le puse... Jeje... Alto abuelo... Me estoy diciendo eso... Pero bueno... Funcionó porque no tipeé más... Fue bueno el insulto... Te dijeron... Fungla Bomb Die... Eh... 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 Esta vuelta por ahora... Creo que no... Eh... Parece que no... Ah... Pero... No me sorprendería... Gracias por los subs... Sorry... Me olvidé de poner las alertas... Podemos acceder a W... Que la... Que la e... No siento que Zed... Sea un champion que requiera tanto damage... Para ser sincero... Che... Igual este juego... O sea... Yo... Yo me doy cuenta que estoy en Loser's Cube... Con estas partidas... Tipo... El jungla enemigo está haciendo todo mal... Y de alguna forma va 0-1-0... Y van 6-6... Jeje... Es cualquier cosa esto... Tipo... Yo para jugar un game de eso... No sé... Tengo que tener una suerte... ¿Cómo está ese win rate? Eh... Estoy en 68... Me parece... Igual había empezado 0-0... 0-5... Me parece... No sé... O sea... Venía... O sea... La otra vez que yo empecé en Corea... Había empezado como en Silver... Y venía... O sea... Venía subiendo... En base a las partidas que iba jugando... Pero... En esta... Me metieron una en Diamond... Y yo venía medio pajero jugando... Entonces... Como que... Me agarró... Desapercibido... Por así decirlo... Pero después lo levante hasta 69... No sé cuánto tengo ahora... 65... No sé... Perdí como 5 seguidas... Holy fuck... Fue un buen intento igual... No sé... No sé... O sea... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... Oh... Llego el... 10 acá... a la torre, soy useless hermano dónde está la cámara y lo de flycquart, ahí se quedó. Che, estaría bueno si nos movemos de medio, estamos como dos muertos acá parados en medio. Ni siquiera aborté a hacer esto con kartu, le pega 3 a la torre boludo. Qué paja man, cuando son estos game que sacan los Drake Free, no más, farmeando. Una pija esto game, no hay chance de que nos maten acá. Acá se gridea nomás, te iría a ir de otra posta, está fría hacer esto. Che, WTF ese pibe se repaso, no? Estaba ahí? O vi mal? Estoy ciego o mi compa Renata Glask no tiene ojos. Tiene dos papas en los ojos, este pibe. Vamos acá. Me lo roba y quiteo de una. Me voy a encargar de que no vane viejo y si pierdo, pierdo como una máquina. Y ahí no más. Al 10. Vamos. Bueno, en fin chicos, la verdad la estoy pasando bomba igualmente. O sea, a nivel personal como les había dicho. Estoy bastante contento de estar con Facundito de vuelta. Me estoy divirtiendo bastante todavía. Y eso que ni empezamos a scrimiar, así que está todo piola. Ahora después si perdemos el split ya está. Como Phillip. Se vaya a la mierda. No es mentira. Este, por ahora está todo más que bien. Así que vamos a ver como empiece el split. Con Phillip o Al tranquilos. Viene bien estos días me parece. Ya le voy a decir si quiere hacer algo. Como por ejemplo cagarlo a piñe. Pendejo boludo. Cuanto gol? 56? Nada mal. No tiene multi no? Che, como que no le pego nada, no? Toma. Uy. Uy. Che, como que lo reabandone, no? Se la estaba re dando el pan. Ah, le debería tipear my bad, pero como tengo un ego alto, no le puedo describir eso. Es como, ah, me rindo aunque la jugó mejor de lo que pensaba. Así que no le va a escribir nada, me va a ser boludo. ¿Qué? ¿Felipe siguen fly? Si, si. Hasta donde yo sabía. Phillip siguen de... La fly fam. Che, bajan una banda los PPC con Zed, eh. Mucha, mucha... Mucha cosa tiene este skin pass. Igual tipo me dijeron que... Cambie el LOL de coreano porque se laguea un toque. No sé por qué. Que lo ponga en inglés. Que ahí se va a laguear menos. No entendí bien eso, pero bueno. Vamos a ver después qué onda. Después lo voy a cambiar mañana, supongo. Igual acuérdense, esto es un test para ver cómo anda. Porque acuérdense que el año pasado estaba imposible tinear, hijo. Imposible. Y ahora está bastante molesto, hijo. Uno pone, ¿por qué tenés tanto ping? Si, la verdad que 4 de ping es una desgracia para este server. No se puede jugar. Yo siento que con este ping... Por eso pierdo algunas partidas. Tipo, es todo por ese ping. Ese 4 de ping es toda la diferencia que hace que pierda mis... Mis 20 games que tengo perdidos. Tipo, eso lo hago che, ¿no? Pero digo, con... Con 4 de ping, ni siquiera se llegaba a pegarme casi. Cuando era casi imposible. Ay, se lo robaba Freeza de que tiene una gana. Lo que sí está bajo son los FPS, hijo. Eso sí está bajo. De eso sí me puedo quejar. Igual la PC no está mala. O sea, el tema es que, no sé, andan medio dudosos. Dale, hermano, ¿qué hacen? No se dan cuenta que no van a poder pelear esto. O tal vez sí. No tengo mucha energía igual, eh. ¿Qué pincho este boludo? Tengo ulti, pero no tengo energía. Así que no vertea. Me la voy a holdear. Ah, ahora sí la puedo tirar. Oh, está 1-9 este tipo. Uh, balas ese P. Oh, está 1-9 en el Atox también. Bueno, como les digo, estoy en Loser's Cube. Como insisto, hoy, hoy no es el día donde esté ganando más partidas. Por obvias razones, les puedo decir que todos los del otro equipo son los mejores jugadores del mundo. Y yo tengo a mi primo en bot, a mi abuelo en bot, también. Y bueno, está complicado lo gamecito. O sea, miren su jungla. Este pibio no está jugando bien. Pero está ganando el jueguito. Así que ahora, para romper la Loser's Cube, necesito dos cosas. Primero, quitear este game. Número 1. Número 2, matar a este Atox. Número 3, ganar esta partida. Cosa que veo mal las 3 por ahora. Y aparte también, si tipeas en este server, me banean. Free de una. Onda, al segundo que escribo hola, boom. Ya está. Fuiste, flaquito. No lo ultes, no lo vas a matar o sí. Se mintió. Salgan, acá está Nuguri. Le estoy diciendo. Viene Nuguri. O se muere Nuguri. Ultea, papá. Cuidado. Cuidado que está... Oh, es buenísimo. Che. Ehm. 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 Como que... Estabas bajo la torre, viste. Estaría bueno si... Te rendís, viste, ¿no? O sea, dejás de hacer trampa o algo. No sé qué estás haciendo, pero... Como que algo no está bien ahí. El desarrollo del personaje ese no me gusta, eh. No tengo Smite, eh. No tengo Smite, eh. Si me lo roban. Hoy me robaron tres Nashor. Aviso. Hoy no es mi idea de Smite. Estoy dormido hoy. Ya pasaron mis horas de abuelo. Ok. Encontré un Jin. Me lo va a robar en tres. Tomá. ¿A dónde vas? ¿Se te perdió algo? En otras noticias, chicos. Más o menos que ya aprendí a bullearme. Uh. Este corremos acá, porque este me hace... Salí, Nuri. Tomá, vos también. Uh, nervioso. Este... Ya aprendí a bullearme, más o menos. Tipo, las builds ya no son tan criminales de mi parte. Porque ya aprendí un poquito. Ya leí los parchecitos. Ya se puede bullear bien. Ya no tengo que trollear mis builds, así que... Bien. Escribimos las palabras. Five Five. Nunca olviden esas palabras, chicos. En el momento que ustedes escriben Five Five es que quieren ganar, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué irán con esto? Porque sí. Porque así funciona. Escriban Five Five si quieren ganar. Miren. Si no pasa esto. Esto es... 1v1. Mal. Mal. No. 1v1. Ven. Si no pasa esto. Viene el abuelo José. Y le hace chuk, chuk, chuk. Apreto todos los botones, porque este bicho está mal hecho. Y le hago chuk, chuk. Y se murió. Boom. Ay. Lo salvé. ¿No? Anda para allá, boludo. Colega. ¿Qué miras, bobo? No, mentira. Saben qué es lo peor. Encima como... Tipo... Me quedé dormido. Este en el... O sea, no me quedé dormido. Estaba durmiendo. En el partido de Argentina. Tipo, lo primero que veo cuando me levanto... O sea, abro Twitter y dije, a ver cómo le fue... Cómo le fue a Argentina. Y lo primero que vi era el video de Messi. Retorado y diciendo... ¿Qué miras, bobo? Y yo dije... No, no. En chance. Se perdieron. Jajaja. Y yo dije... ¿Qué onda? Está re caliente. Anda. ¿Qué pasó, boludo? Y después que ganó ganar. Bueno, bien. Che, ¿qué onda el cartucito de Splitter? Este boludo. ¿No le gusta faitear con cartus? ¿O qué onda? Es el primer cartu que veo que nos juega faitear, boludo. ¿Qué carajo estoy viendo, hermano? Y acá voy a tener que hacer una magia, boludo. Voy a tener que intentar robarlo. Y sí. Y sí. ¡Ay! ¡Ay! La rompí esa faite, eh. Ojo que el abuelo José con sed está intratable, eh. Les aviso. Cuidado con el abuelo José con sed porque... Está en otras ligas este sed. Mi equipo no quiere pelear, ni importa. Acá le saco la... Las mecánicas, hermano. Y acá me va a morir por hablar, boludez. A ver. No, no, no. Y se te ocurra. No más que el abuelo José, ¿no? No me lo digo. Che, lo mata, posta. Mamita, boludo. Un glagapper, hermano. Ah, fuiste, flaquita. Despeíte. Despeíte tu vida, flaquita. Ni la doles tú, cusa. Pobre. Qué buen rol, la de Carril. Está fuerte, parche. No, no, no. Ni se te ocurra. A nadie vas a tirar acá. No, no, no. No. Alto cabón. Oh, oh. Está DeJay acá. Cuidado con DeJay, viejo. Uh, viejo. Pero DeJay no quiere perder. Basta, flaco. Tenés tres sin y abajo. O sea, ¿no ves que estoy jugando la partida? En mi vida no me podés dejar ganar, pibe. ¿No te pinta perder el jueguito ya? Tengo pase libre. Buenas. Buenas noches. Uh, le hice la de Ronaldinho acá. Uh, uh, uh. Chao. Oh, me hizo poronga y casi vuelvo con la dole. Dale, dale, Atrox. Seguí, seguí así. Seguí, seguí. Ya ganás, eh. Seguí esperando que ya ganás. Mirá, 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 boludo. Está asqueroso. ¿Qué, qué hace? ¿Qué hace? Una gana de ganar tenía ese pibe. No quería perder este pibe, bueno. Sin vergüenza, boludo. Bien, les dije. Lástima que el Carthus no quería hacer 5-5 y casi perdemos. Pero bueno. ¿Qué pasa si escribís Easy? No podés escribir Easy por hoy. No. ¿Qué pasa si robas en junta? ¡Gracias!